Muy buena gente, soy Garchi Aquí no voy bien una Estaduel, abcdare con Rrrr, vamos con Rrrr, señores, nosotros contra Susanito Dios, que placer Jugar contra Susanito, la verdad Hay cosas placenteras y luego está Jugar contra Susanito, la verdad Vamos a pillar el shell, de primero creo que va a ser Mucho mejor contra Susanito, si me compro el anti El undoing contra un Susanito Lo que voy a hacer es que me va a partir la cara Y encima no voy a conseguir nada Voy a poner aquí un ward La verdad es que puede venir a Molestarme, a robarme el buffo y a reventarme de paso Vamos a ver, espero que no haga nada de eso Espero que se quede tranquilamente El enzo con ello es la mía Sin discutir Vamos todos mucho mejor Si no discutimos Estoy por echarme ya la poción Porque Susanito como me enganche Va a reventar un poquillo, si voy a echarme la poción ya Vamos a tirar el 1 de lejos Estamos Tiramos aquí la curita Para que no pueda pusear tan rápido Ahí estamos, perfecto Vale, bien, bien Vamos a presionarle aquí ahora Aquí va bien el tío, eh Lo que pasa es que le hemos hecho mucho poco Ha salido muy bien esto Él tiene más pociones que nosotros, pero Ya ha salido en de base Tiene blink, eh Tiene blink Nos puede meter un buen kate Ahí va a venir con blink o qué Le tiraría al 2 Perfecto No nos ha hecho suficiente daño Y encima se ha quedado Bastante tocado otra vez Vamos a pegarle aquí el 1 Vale, a ver Estoy yo un poco low también, eh No sé cómo hacer esto Exactamente Voy a hacerme Stop bichos Y ya está Creo que es lo mejor que puedo hacer Voy curando poco a poco Y ya está Tengo el shell todavía Por lo cual no me puede matar Está muerto él Uff, no le he dado de milagro, eh Tenía el shell así Que era imposible que me matara Lo tenía claro eso 100% yo Él no Y luego él creía que me iba a matar Uff No hubiera hasta guapo, eh No hubiera hasta guapo, la verdad Tirar el 1 ahí a su 3 Y luego le night para el aire Vale, ya va a empezar a hacer bastante daño este Susanito Y tiene la ulti Lo que no tiene es el blink Yo he gastado el shell quizá demasiado precipitado Podría haber baiteado un poquito más con el shell, eh No quería que me hiciera poke Y de hecho ha sido muy útil Porque me ha quitado poquísima vida por ello, pero Está haciéndose el red Ok, ¿lo podemos matar aquí o qué? Está esquivando bien Pero los básicos si los pegamos aquí y ya está A ver Sí, estamos bien No creo que nos pueda matar, la verdad Vale, vamos a meter la Wave entera No le ha salido worth it llevarse este red Si pierde aquí todo el farm Mira, de hecho está super low Pero yo también Bueno, está perdiendo el farm en cuanto a pasta ¿Tiene blink? No, aún no ¿Me llega igual? No me lo creo No me lo creo que me llegue igual, tío Qué puta desgracia, la verdad Qué puta desgracia Encima me ha matado por nada, eh O sea, si llega a salir mi 3 No me mata con el 1 Y lo mato yo a él de un 1 Cago en todo Mala suerte, loco Digo, sin blink no me llega Pues me ha llegado, me ha llegado Por los pelos me ha llegado Porque ha ido de nada, eh Os lo digo, se ha ido de nada Ahora con esta kill me jode bastante, eh Bueno, ¿verdad? No Estamos igualos en pasta No sé cómo coño le he hecho perder tanto farm Pero Pero me jode, me jode igualmente Porque íbamos mejor Esa es la cosa Estábamos mucho mejor Pues la habíamos metido mucho minion en torre Y ahora con esto se ha recuperado Cosa que no me gusta nada Aquí tendremos que comprar defensa ya Podemos comprarnos Posiblemente Podemos comprarnos posiblemente Algo de Algo de Como un midgardian, por ejemplo Para que cuando pegue lo básico Se mueva más lento No me llega, perfecto No me llega Pero me mata igual Vamos a comprar el midgardian ya Breastplate o midgardian Breastplate para el cooldown Creo que vamos a ir Sí, vamos a ir de breastplate Así me pongo full cooldown Ya y ya está Piaremos botas de lifesteal Que nos dará más power Y no esperaba que me matara de una Pero me ha matado Eso, saldito Ha fallado el pull Y igualmente le ha dado el daño Para matarme Una pena Somos un pick con muy poco escape Bueno, nuestro escape es nuestra movilidad Que tampoco está mal del todo, eh Pero No podemos aguantarle aún El albería por trascendencia En realidad Aquí no me preocupa tanto ahora Porque no tiene que tener Daño para bajarme Ahora no Porque tengo el breastplate Está muerto ahora el tío Se ha confiado Exceso de confianza De llevarse dos kills Y muerto Perfecto Justo lo que necesitábamos Que se confiara Ahora pierde farm Nos robamos encima Este ufo Que voy a llevarme encima ya Porque... ¿Voy a ponerme o me pongo el speed? No, me pongo a este Para hacer más daño Y aquí le hemos dejado La torre bastante tocada Bien, bien, bien Ha salido muy bien esto Ha salido muy bien Se ha confiado Pero esta vez ya tenía defensa Red y ahora él va a ir con botas Pero nosotros vamos a ir con breastplate Acabo Por lo cual no nos podrá bajar la vida No de una al menos Vamos a ir Susano tiene muchísimo daño Y ya sabéis que si haces los cancels Con básicos te revienta Pero bueno Estamos muy bien O sea que tampoco importa Ahora con el breastplate Deberíamos aguantar En cuanto a movilidad Parece que vayamos mal Pero en realidad tenemos como botas Si mantenemos la pasiva activa Todo el rato Si mantenemos la pasiva activa Todo el rato No hay mucho problema Y tengo ya full cooldown Por lo cual La verdad es que no estamos Tan mal en ese seno Ahí estamos Echando la cura otra vez Que tengo 40% de cooldown Ya Le debería poder mandar Aquí de hecho Está muerto él Lo ha esquivado muy bien Lo ha esquivado muy bien ahí Porque he tirado uno para un lado Y uno para otro Pero ha podido esquivarme Me ha fallado He fallado el maldito uno Tío Estaba muerto el tío Joder macho Qué mal play Me ha faltado muy poco para el shell Encima Si no me lo he cargado yo El de gratis Cago en todo Esta partida está saliendo La del todo bien Y a mí todo mal Me va a robar aquí el blue encima Cago en la leche Tengo que ir a por su blue ahora Vamos rápido Encima se pilla el speed Por lo cual es más rápido Me ha podido chasear Una lástima No esperaba que me pudiera llegar A matar la verdad Pero tiene mucho daño Cabe backear Y ahora cuando vaya por el anti-healing Va a ser más problemático Vamos a guardar aquí Se ha comprado defensa Al comprarse defensa No tiene tantas chances de matarme Por lo cual mejor para mí Creo que ha sido un error por su parte Creo que tendría que haber ido Brawler Sinceramente Pero yo puedo jugar defensivo Y es imposible que me mate Cien por cien Pero estamos jugando demasiado agresivos Por eso nos está matando Que me gusta jugar agresivo Ya me conocéis ¿Muerto? Se ha confiado y muerto En este caso Ahora tiene defensa Por lo cual aguanta mejor Aquí pierde la torre igualmente Y me llevo el red yo Pero La verdad es que no sé Si comprarme la pota de movilidad Creo que me voy a comprar la de movilidad Para que no me pueda chasear Creo que sería una buena idea O estas o estas Voy a ir Madre, va Que me muevo bastante rápido Aquí voy a esperar aún El activo Porque depende Me tendré que comprar A lo mejor un sprint O a lo mejor un Un horrific Tenemos que ver todavía Hemos dado demasiada ventaja A él Jugando demasiado agresivo Y ya sabéis que Como estáis viendo Puedo jugar en realidad Mucho más defensivo Y no morir nunca Porque al final Me puedo curar Y simplemente pegarle Cuando a mí me interese Y hemos jugado demasiado agresivo Y nos ha matado tres veces ya Pero bueno También eso nos ha dado dos kills Si no, no lo hubiéramos Mata ninguna Ahora ya va a tener el Gengis Por lo cual es preocupante Porque consigue mucho cooldown ¿Vale? Gengis le da mucho cooldown Vamos a ver Cómo podemos hacer esto La verdad es que he curado Los minions aquí Para putearle Y le he puteado bien Ha tirado blink Y se ha tirado Vale, bien, bien, bien La verdad es que bastante bien Le hemos aguantado Y sin tener en realidad O sea, no confiaba En que pudiéramos aquí Reventarlo a él Porque tiene la defensa Y yo no tengo la penetración todavía Así que tenemos que ir A por penetración ahora En este caso se lleva del blue No puedo contestárselo Ahora va por penetración ya O anti-healing No lo sé Yo tengo que ir a por penetración ¿Qué? ¿Cuánta vida tiene él? No va a tener mucha vida No me renta mucho el Sunriver creo Creo que voy a ir a por el Obsidian Ahora mismo no me baja la vida La verdad Por lo menos le estoy reventando Sigue esquivando muy bien No le he dado de milagro De milagro no le he dado ese golpe Creo que voy a ir a Obsidian Si voy a Obsidian Debería estar bien Tiene que ir a por anti-healing Yo creo que está viendo que me estoy curando demasiado Por lo cual si va por anti-healing No tendrá penetración todavía Lo que pasa que me corta bastante el feeling Que es importante para él Yo tengo que ir a por Obsidian ahora Para reventarle la cabeza Así que vamos a ello Si lo obsidian Y aún no voy a comprar activos Que ha comprado él Todavía nada tampoco Pero podemos tanquearlo por ahora Ahora que tengo que jugar agresivo Ahora en mi momento Tengo la cura subida Y la cura me da muchísimo Healing Y muchísimas protecciones Y ahora mismo puedo aprovecharlas A mi favor Vaya Que siento Vale va largadísimo De repente Me ha puesto con 130 de ping el server Pero bueno A ver si se estabiliza Porque no quiero reiniciar Porque si no pierdo demasiado tiempo Y si no jugaremos con este ping Y ya está Como veis no me baja la vida Vuelve a hacer Puede volver a hacer un combo Pero será insuficiente Creo que lo pillo ¿No? Uf No le da de milagro Vamos a chasearle Que hemos pusheado bien la wave Voy a presionarla aquí Vale Aquí ha que pillar demasiado De los minions Del phoenix Que le dio No me he comido Dos torretazos Me cago en la leche ¿Muero? ¿Es posible? No tiene ulti por eso No tiene ulti Me voy a matar Vámonos de aquí Vale le hago mucho más daño Y ahora con el anti-healing Me jode bastante Pero Tengo que comprarme algo más Algo más de penetración Soul river quizá valga la pena Al final No veo otra opción De penetración Mejor Bueno Puedo hacerme el pit ahora Para curarme más También Pero no Voy a ir soul river Voy a ir soul river Necesitamos ahora la movilidad Vamos a pillar el speed Creo yo Para movernos a por él Porque se está escapando de nosotros Si no me gusta No me gusta que se escape Así que le vamos a chassear No vamos a tirar nunca más la ulti Y le vamos a seguir andando Todo el rato La ulti solo Si ya se me ha escapado Ok perfecto Hace mucho más daño Que antes eh Pero como veis Si no le dejo darme los básicos Susano no puede matarme Es así Susano es un pick de básicos Parece que es de kills Pero en realidad es de básicos Su daño principal Está basado en los básicos Todos Está muerto ¿Muro yo? No Salvo bien Bien justo Pero bien Ahora vamos a curar esto Un poquito Ya tiramos el fénix Y ahora vamos a aprovechar Los minions a nuestro favor Los fire minions Los va a tener que pushear Le va a costar mucho pushearlos Así que tenemos que aprovecharlos Bien Vamos a pusear esto rápido Vale Subrender No ha querido seguir Ha preferido subrendear Victoria para nosotros La verdad No me esperaba esta victoria No voy a engañar No esperaba ganar Pero hemos ganado Hemos ganado Victoria GG No ha sido sencillo Hemos controlado bastante bien Lerly La verdad Hemos controlado muy bien Lerly Y eso nos ha dado la ventajilla Para ponernos Para ponernos bien A pesar de que nos ha hecho La fairblock Le hemos metido tanta presión En Lerly Que hemos conseguido Que no sacara nada De ventaja de nosotros En la pasta Que era lo importante Hemos metido muchísimas waves Muchísimas waves Y cuando nos hemos puesto A molestarle con la cura En los minions Ha sido letal directamente Tendríamos que haber jugado Un poquito mejor igualmente Creo que podríamos haberlo hecho Un poco mejor Si hubiéramos jugado Como al final Pero al principio Pero hemos querido jugar Bastante más agresivo Para hacer una partida Más rápida Y en este caso Pues ha sido más rápida Al final Aunque hayamos muerto los dos Hemos acelerado los dos La partida Los dos seríamos pasta Pero en este caso Con Ra he podido dominarle La distancia al Susano Y he podido ganar Así que GG Esto es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Master Duel A veces Dario Hasta luego